9 de la mañana, 22 minutos, seguimos platicando con el licenciado Jorge Rivera Pizá, él fue director administrativo de la Secretaría de Salud, comentábamos antes de la pausa que llamó la atención su salida, algunos dicen remoción, que lo quitan porque entregó licitaciones a empresas que se beneficiaron muchísimo en la anterior administración, se ha comentado mucho de este tema, que en la anterior administración hubo empresas que prácticamente lo tuvieron todo, que inflaron precios, que cobraron medicamentos a precios exorbitantes, a un beneficio tremendo, es de lo mucho que se ha comentado sobre este caso, y dicen que Jorge Rivera Pizá benefició a estas empresas al inicio de esta administración y que por eso su salida, yo quisiera que nos hablara de eso. Bueno, en primer término, en el razonamiento que hago yo cuando presento mi renuncia con fecha 31 de marzo, la motivo, cuestiones de salud y por la otra parte motivos personales, razones muy muy personales, definitivamente no salgo ni por inhabilitación, ni por haber privilegiado a nadie. Quiero decirte que por vez primera en la Secretaría de Salud, según me lo refirieron propias personas, gente de adentro que tiene muchos años, como en todo la Secretaría de Salud, hay personales, yo creo que debe haber personal en promedio un 30%, 40% tienen más de 20 años de trabajo, casi todo el personal es de base, entonces ven a los actores políticos e ir y venir. Pero ellos siguen allí inamovibles, viendo lo que hacen y lo que no hacen. Pero en el caso nuestro nos dimos a la tarea de que todo se hiciese de manera consensuada, que todo se hiciera a través del Consejo Técnico de Administración de la Secretaría de Salud. ¿Esto es no hubo ninguna licitación que se haya dado de manera directa o que se haya privilegiado a alguien en particular? Un servidor nunca, nunca asignó a nadie en lo particular ninguna licitación. Ninguna licitación se asignó de manera directa y lo que se haya hecho se hizo de manera consensada, se pasó al Consejo Técnico de Administración de la Secretaría y se pasó por todas las áreas, por todos los filtros, por lo cual nunca se había hecho, para no precisamente privilegiar. Se maneja muchísimo dinero. Precisamente por el manejo de los dineros en la Secretaría es que se da tanta corrupción y se da tanta falta de transparencia. Y la tentación es grande. Y demasiada grande para el que no tiene los pies en la tierra, que es lo que ha sucedido yo creo en ocasiones anteriores. Y se han creado grupos, se han creado, pues a través de los años, creo intereses que no alcanza uno ni a visualizar, ni por dónde se mueve esa araña, esa madeja tan extraña que es. Pero ¿qué hay en el fondo, licenciado? Porque usted dice, por motivos de salud, yo, bueno, le veo muy bien, le veo físicamente muy bien. No le veo con algún problema, no se le ve que está enfermo. Dice, pero también por problemas personales. El fondo, ¿cuál es? ¿Cuál es la realidad? Lo amenazaron, usted decía al principio, toqué muchos intereses. Y ahora nos contaba, nos relataba, las compras se están haciendo de otra manera y pasa el comité de compras, etcétera, etcétera, siguiendo otros procedimientos por primera vez en la historia. Estos procedimientos son la causa de que usted haya dejado la Secretaría de Salud, lo amenazaron y por ese motivo usted mejor decide salir. Mira, por una parte sufrí amenazas, yo sufriendo amenazas parte de mi familia, tal vez por los intereses que se tocaron, intereses que uno no sabe ni cuáles son, porque son tan grandes, es tan grande la Secretaría, que no sabes ni de manera específica a quién estás tocando, a quién estás afectando. Lo que sí te puedo decir es que los famosos sobreprecios se acabaron de manera definitiva en la Secretaría de Salud. Allí todo el medicamento que entre, creo que se sentaron las bases de manera precisa, tendrá que llegar a través de los precios que marca la propia Secretaría de Salud a nivel nacional, que se llaman precios causas. Eso es privilegiar la transparencia, privilegiar el recurso y a través de eso ir haciendo los ahorros, las economías, que van a permitir dotar a la Secretaría de todo lo que carece, porque la mayoría de parte de los presupuestos a nivel federal, a nivel estatal, se van en gasto corriente y eso es preocupante. Ahora bien, de que sufrimos amenazas, sí las sufrimos, de que puede ser eso uno de los motivos personales. ¿Qué tipo de amenazas? De manera directa hubo gente que le trató de intimidar o le enviaron alguna nota o le hicieron alguna llamada telefónica. ¿De qué manera sufrió esta agresión? Bueno, hay distintas formas, hay desde las de cuello blanco hasta la que te puede decir no te metas porque te puede pasar algo activo a tu familia. ¿Se lo dijeron licenciado? De manera directa por teléfono y en forma anónima. ¿En forma anónima le atendieron? Y eso afecta. ¿Qué le decían? ¿Que no siguiera adelante con este cambio? Que tuviera yo cuidado con lo que estábamos realizando dentro de la propia secretaría, porque no sabíamos ni dónde nos estábamos metiendo. Y pues la verdad que siempre he sabido dónde me meto, siempre he sabido dónde camino, siempre me ha gustado actuar de manera directa y poca, y en muchas ocasiones pues hemos sido objeto de de algunas amenazas, pero nunca hemos llegado a los grados actuales y... O sea, lo que pasó ahora fue algo que nunca había vivido. Me rebasó un rebasó en parte de lo que yo esperaba, sí me afectó de manera de salud, que bueno, aquí se replica aquello que decía el Quijote, no aquellos que que enfermaste hoy gozan de cabal salud, ¿no? Pero en este caso pues no está tan cabal la salud. Sufrí un problema de estrés intenso que me originó en el ojo derecho unas contracciones que no pude controlar durante varios días, hasta que recibí tratamientos, recibí algunas terapias, y eso fue en la parte de salud, de salud, pero salud propia, ¿no? De la secretaría, ¿no? Causado también por, entiendo, trabajo por lo intenso, por todas las resistencias al interior de la secretaría, pero también por las amenazas. Es por todo, todo esto se conjuga, ¿no? Se conjuga en el escenario familiar, se conjuga en el escenario de trabajo, se conjuga... ¿Le hizo crisis? Me hizo crisis de alguna manera, y a su vez, creo yo, siento que un momento dado, pues nosotros actuamos con la interlocución de, en el caso nuestro, de manera directa, actuábamos de manera consensada, con la secretaría técnica del gobierno del estado, de manera muy estrecha también con la secretaría de administración. Entonces, pues eso nos daba la seguridad en lo que estábamos haciendo, ¿no? Pero, las cosas iban a rebasar, y yo siento que, al corto plazo, los problemas iban a crecer de alguna magnitud, que tal vez no pudiese estar dentro de mi, dentro de mi persona, no de mis capacidades, tal vez hacerles, hacerles frente, hacerles frente en el sentido... Esto es a la presión que se seguía generando al interior de la secretaría. Y las que iban a venirse por el actual, por la manera en que estábamos actuando. Entonces, al buen entendedor, pocas palabras, hay que darle paso a alguien que tenga, que tenga un portal abierto de manera directa y estrecha con el señor gobernador. ¿Usted no lo tenía? Yo tengo una relación de trabajo, una relación de afinidad con él, pero no la confianza como para molestarlo con asuntos propios del desempeño de mi trabajo. Él tiene una agenda tan apretada y tan estrecha, que nosotros, pues, algunas cuestiones de estas, las estábamos solventando a través del propio secretario, y a través de algunas otras intervenciones. ¿Tuvo el respaldo de la administración, licenciado? Y se lo pregunto, porque muchos dicen, se pueden tocar intereses siempre y cuando atrás exista el respaldo del gobernador, que quiera hacer las cosas bien. ¿Tuvo ese respaldo? Entiendo por lo que dice que no. Bueno, yo entiendo, bueno, yo no digo que no tuve el respaldo del gobernador, sí lo tuve, pero no quise llegar a ser, no quise llegar a llevar las cosas a un momento de, que se atirantara tanto la liga, que no resistiera yo las presiones. Y no teniendo una puerta abierta de manera directa y estrecha con el señor gobernador, para hablarle, decirle, hay esto, esto o el otro, pues eso me hacía susceptible de recibir ataques de cualquier lado, tanto del interno como del externo. cualquiera se podía sentir con capacidades de ir a acusarte, de ir a decir, de ir a difamarte en el sentido que fuera. Entonces, para evitarnos todo ese tipo de situaciones, yo decidí de manera muy personal retirarme, agradecerle al señor gobernador ese apoyo, que siempre recibí, y que hasta el día de hoy he seguido recibiendo. ¿Teme hoy por su integridad física? Yo creo que no, yo creo que ya el campo está abierto. El campo está abierto, todos aquellos que pensaron que con mi salida iban a tener acceso a lo que se les estaba limitando, creo que van a llevar un buen revés de cara, porque los cambios estuvieron dados de manera interna, muy profunda, es otro el quehacer interno a la secretaría, es otro el gobierno, es otra la manera de hacer las cosas, y esto no tiene vuelta atrás. Javier Núñez López, ¿podrá combatir toda esta mafia inquistada en la Secretaría de Salud, con empresarios, con funcionarios involucrados, lamentablemente empresarios que se han prestado a estos grandes negocios, negocios jugosos, multimillonarios, que no les ha importado que sea el sector salud, que estemos hablando de la integridad física de personas, y que se han hecho multimillonarios, con recursos del sector salud, de manera ilícita? Mira, el licenciado Javier Núñez es un agente muy íntegro, yo lo conozco en su actuar, lo he visto, tengo la mejor opinión de él, en su desempeño profesional, y en su desempeño moral, y esto es lo que requiere la propia Secretaría, y lo principal, y desde aquí también se lo manifiesto, tiene que tener la puerta abierta día y noche con el señor Gobernador, para poder tener un blindaje hacia toda la cauda de difamaciones, toda la cauda de falsedades, y toda la cauda de informaciones que puedan llegar a altos niveles, por personas de altos niveles, pero que obedecen a intereses soslayados e intereses que no son los propios de la administración. Esa es la clave, la puerta abierta con el Gobernador. Esa es la clave para un desempeño correcto del cargo, no nada más del administrador de la Secretaría de Salud, sino también para el buen desempeño de la administración de este gobierno. ¿Usted tuvo la puerta abierta? En su momento la tuvimos, pero las actividades del señor Gobernador son tales que nos manejamos a través de tercerías, y ahí yo creo que es donde hubo algunas situaciones. Ahí el Gobernador tendría que evaluar la importancia de la dirección administrativa del sector salud. Yo creo que él la mide y la tiene perfectamente consciente. Tendría que haber un diálogo permanente entre el director administrativo y el Gobernador, para evitar todo esto que nos dice. Yo creo que el nombramiento del licenciado Javier Núñez se hace bajo ese tenor. ¿Le duele que no haya habido este vínculo y esta comunicación directa con el Gobernador? ¿Finalmente son amigos o por lo menos ha trascendido que lo eran? Bueno, realmente me dolaría no ser el amigo del señor Gobernador, pero en lo particular yo me siento muy honrado de que me haya dado esa oportunidad. Este sexerio está muy tierno, esto va a seguir caminando, más adelante pueden haber nuevas oportunidades de desarrollo, en otras condiciones o con otras motivaciones. Juan Adriano García Méndez apoya al licenciado Rivera Pizarro, Roberto Ramos también le brinda apoyo, Juan Hernández de la Cruz habló también para apoyarle. Yo le agradezco mucho su presencia esta mañana, creo que era muy importante hacer las precisiones, entender por qué salió de la Secretaría, entender qué pasó con la inhabilitación, tener los datos y qué mejor que del protagonista. Pues qué bueno lo que me diste esta oportunidad, para dejar claro, uno, que ni inhabilitados, dos, que no engañamos a nadie, tres, que no somos ningunos pillos ni ningunos sinvergüenzas, como algún amigo por ahí trató de decir cuando les dijo que desviamos recursos en el Ayuntamiento de Cárdenas. No hay que perder de vista que fuimos administraciones de oposición siempre. Y por lo demás, pues, profundamente agradecido y felicitarte que esta tribuna continúe siendo lo que creó tu padre, a quien con mucho respeto recordamos. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, a tu familia, y con todo el respeto hacia ustedes. Yo le agradezco mucho al licenciado Jorge Ignacio Rivera Pizarro, su presencia esta mañana. Yo hago la pausa, regresando, vamos a platicar con personas que nos visitan para invitar a un concurso de oratoria. Volvemos con eso.